nos encontramos nos encontramos otra vez con rebeca siempre aquí la estamos aprovechando rebeca ya vamos a ver si también le damos ahí este una ayudita cuando yo doy ayuda sea poco o sea mucha no 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 grabo verdad porque este cuando es de parte de mí no me gusta verdad porque hay siempre hay críticas aunque me vale más de las críticas verdad pero este ya cuando es de suscriptores que mandan ayudas y lo hago para demostrar que se ha dado la ayuda de ya hablamos de lo que es inglés etcétera etcétera ahora y del demonio verdad y mismo en el vídeo allí aquí se lo vamos a dejar también para que lo vayan a ver este a rebeca la conocen muchos verdad se ha hecho famosa allí en el parque libertad con lo que es con algunos canales principalmente con con vídeos que le digo yo verdad vídeo el salvador que podemos hablar no sé si me lo permite hablar de su viaje a honduras porque porque ya me habló ella así en sin sin estar grabando usted fue a honduras porque bueno es que fui porque estaba yo viviendo aquí en aquí cerca en el centro tenía un apartamento bueno se me vencía el 12 me lo habían rentado el canal donde yo trabajé verdad entonces este en eso me estaba viviendo ahí este tal ex el novio de alexa estaba en mi casa con yuli y estaba chayán estaban los dos ahí entonces en el chayán fue su novio o el marido no es que chayán lo conozco desde hace tiempo pero es que un día lo acepte como pero es verdad que sí sí es que yo había escuchado eso sí lo acepté como novio pero esté en un circo y porque tenía muchos detalles conmigo era detallista detallista al inicio al inicio desde que me conoció él era bien detallista la casa y bien bien amable él es hondureño no él es salvadoreño él es de chayán y de aquí del salvador él vive ahí yo estoy equivocado yo yo estoy hablando desde el hondureño el bray a apes y con él sí fue él sí con él sí este tenía relación ustedes del de este como le llamo así él era mi marido verdad que sí sí él era mi marido mi pareja pues ya no no vaya entonces yo pensé que por él es que usted había ido a honduras que él se la lo conoce sí 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 lo conocemos este por él es que fue pero usted pero se fue con él o usted se fue el día que se hicieron las votaciones verdad me llamó el día de las votaciones no me recuerdo qué día fue el que no fue lo del presidente sí pues me llamó y me dijo que quería que yo fuera a honduras entonces no pero él no me dijo eso él me dijo que yo le dije estoy muy feliz aquí le digo aquí está calés aquí está chayán y me siento feliz le digo y bien rico estaba acostada cuando me dijo sí estoy bien feliz y yo aquí hecho me dijo la gran mala palabra y yo le dije este bueno me he hecho mierda entonces vine yo y dije y vine yo y dije ah pues le dije yo de veras y me sentí mal y me empezó a decir de que calés me había mentido y que también este chayán entonces yo les pregunté y él lo dijo fuerte en una bocina y les pregunté qué pasó les digo ustedes me mintieron y no me contestaban entonces yo me sentí dolida veces y pucha mis amigos los que yo los quiero acá les lo miraba como hijo entonces yo dije ah no entonces así dije yo mejor ya no creo en ellos entonces me fui al parque libertad y bueno este lupita y don elmer ese día me regalaron pizza y estaba sentada y dije yo pucha mejor me voy dije yo al 12 se me vence la renta y mejor me voy con brian dije y pues yo voy a yo abro mi canal el que yo tenía de amigas y rivales cuántos suscriptores tenía es que mire yo me iniciaba así mire yo no yo no yo nacía este en vivo sino de que los vídeos los mandaba a toda la gente de los facebook entonces a ellos les gustaba ver los facebook si me ofrecían dinero para por los vídeos entonces yo le regalaba a la gente cositas de mí bueno bueno si ya entendí entonces nunca hice un envío pero entonces yo dije pero yo iba a hacer eso pero dije me voy con brian y que él me ayude a que trabajemos juntos abriendo el canal o sea que se vieron se vieron ya en honduras pero yo cuando le avisé en anoche él ni lo creía sí o sea yo le hablé cuando estaba ahí en la terminal y le dije ya voy para honduras le dije yo vea entonces él se puso de verdad y una suscriptora pues me mandó también 50 dólares él se puso contento si no lo podía ni creer y esa noche el bus no salió entonces me tuve que quedar en un hotel y hasta el día siguiente salí bien de mañana para allá entonces le llegué allá de sorpresa porque él no lo creía porque ni me fue a esperar mire fíjese de que ya viendo esa situación lo llegó a querer o lo quiere usted para que lo vaya a ir allá para que haya ido hasta allá no mire le voy a decir la verdad si lo quería lo quería porque si dejé todo pero estando allá al verso al ver su manera de ser y al ver que una persona te lastima o sea que él no puede olvidar el pasado él me saca mi paso son como celos sí pero celos de los cuales yo le dije yo dejé todo el me agarró mi teléfono me borró todos los números de las personas y son muchas cosas entonces los suscriptores que me con lo conocen me dicen rebeca brian no era no es bien para ti no lo traigas al salud y se enojaba entonces yo se mire que hay un dicho que dice que cuando uno se ama puede ir a dormir hasta debajo de un puente con una persona correcto pero que te lastime ahí no puedo entender por qué o sea no puedo entender por qué le agarraba eso si yo yo hablaba con usted me hizo esa pregunta fuera de cámaras que sí si se podría lastimar a alguien que amaba me dijo usted y yo le dije que no eso no es amor que llama no lastima de que él yo llegué a la conclusión que él realmente yo llegué a la conclusión que él no era para mi edad no era la persona adecuada para usted mayor que sí bastante tiene 22 años y yo tengo cuarenta y cuatro colágeno así me decían pero la verdad fíjense que yo yo no sé si es cierto pero yo aprendí lo que la biblia dice que que dios es el que te rejuvenece no los hombres ni las mujeres entonces pero yo la verdad como les digo no no sé yo dije no a él no es un hombre para mí yo tengo que buscar una persona de mi edad y adecuada y fui cambiando la manera de ok entonces voy con la gran pregunta él él va a regresar a el salvador sólo contésteme él está sacando una cédula una cédula tramitando una cédula pero yo le había puesto una denuncia aquí en el salvador entonces si yo no se la quito él ya sabe que tendría problemas aquí vaya yo la verdad no quisiera que regresara él dijo yo te voy a ir a buscar y yo sé que lo primero quisiera buscarla pero yo la verdad no quiero estar con él ahí voy es que esa era esa eso era lo que yo le iba a preguntar si él se le encara si él le llamara que la que lo perdone que le dé otra oportunidad usted está cerrada que ya no o lo pensaría lo pensaría no sabe por qué no porque para vivir con él llegando a la conclusión yo tengo que trabajar y yo tengo que mantenerlo a él de verdad sí porque él tampoco tiene responsabilidad sí él no es un hombre que quiera trabajar un hombre que quiera salir adelante cuántos años tiene él 22 ah está bicho ajá una sugar busca él no sé por eso entonces yo creo que yo no voy a mantener a una persona así sí se puede si no tuviera mire sí se puede ya lo hice una vez mientras usted le da tiempo que él consiga trabajo que se rebusque no es que ya lo hice una vez ya lo hice porque yo desde hace un año lo conocí diciembre del año pasado entonces a mí me mandaban dinero de eeuu y yo me lo gastaba con él lo andaba bien vestido la gente que sabe entonces yo no puedo creer en que él va a cambiar porque no va a cambiar o sea yo puedo trabajar y estarlo ayudando y él pues o sea como es que cuando a uno le están dando así uno no toma responsabilidad porque yo he visto jovencitos y todo eso que también este luchan pues vaya yo vi a la jennifer lópez ella tuvo un joven vea cuando se dejó con mar antony sí pero ella este tenía la posibilidad y el papi chulo ese también era como le digo eh merecido pues sí entonces pero una persona no tan bonita y que tú la vas a mantener no va conmigo no la hace no la hace no la hace sí este ahí el consejo de parte de nuestro canal o de parte de mí que siempre analice a los hombres pues que sabe de que usted ya tiene experiencia y ahora con esta que le pasó pues ahora tendría que saber escoger al hombre indicado pues sí que eso es lo que estoy esperando ahora una persona una persona adecuada y que de repente nos enamoremos y de repente este cómo se llama sea porque se tienen que dar las cosas o sea que usted ahorita está abierta para alguien que quiera una relación seria o no es que así que hay que que hasta que sale mi corazón ah bueno o sea que ahorita está lastimada sí hasta que sale mi corazón porque si ando así con otra persona siempre voy a estar pensando le voy a estar viendo detalles y todo entonces quiero que quiero un tiempo para sanarme pero pero entonces usted no 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 está de acuerdo con el dicho que dice que un clavo saca otro clavo ya he vivido ese momento pero está de acuerdo en eso sí sí o es de dar tiempo no pero es que yo no la verdad no siento amor por él o sea lo recuerdo pero amor amor así no pero no pero lo que pasa es de que está lastimada acuérdese que cuando una mujer lastimada o despechada este cuesta bastante que 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 cure no pero desde la edad que yo tengo yo ya tuve mi ex esposo en estados unidos él tenía él era me casé con él y entonces y él me dejó unos momentos que más yo necesitaba y y pues no no me o sea ya he vivido experiencias así entonces no me duele así tanto para serles sincera bueno entonces quizás sí si llega alguien lo más antes posible creo que sí que sí puede hacer que esa persona más detallista trabaja y a usted este de verdad le parezca creo que sí este cabería ese 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 dicho de un clavo saca otro clavo bueno pues sí que bueno tal vez sí porque tal vez si lo comparara yo como o qué bueno este hombre que me llegó vea una persona más diferente una persona como que realmente se merece o sea mi respeto entonces sí quizás me me hiciera no pensar que todos los hombres son así como todo él sí correcto vaya mi gente este tema bien importante le repito me ha gustado su forma de ser bien colaboradora con nosotros verdad como le dije yo me gusta hacer así porque mi papá mi papá nos enseñó a ser bien educados o sea ser amables y en momentos que sacaba la caja ilustre el mismo decir pero somos seres humanos pero a veces él era bien amable a veces él este atendía a la gente lo conocía muy conocido don roberto se llamaba ella murió mi papá pero o sea es bonito cuando pasa todo eso pues que los padres le enseñan a hacer uno así entonces por qué no ser una amable y compartir cosas que le pueden ayudar a muchas personas pues o están pasando eso también sí y fíjese de que eso que acaba de decir es verdad y imagínese que llevamos ahorita 13 minutos si algún joven o tal vez una persona mayor que esté pasando por lo que usted está pasando y llega hasta este minuto 13 quiere decir que ya vio todo el vídeo obviamente verdad y creo yo creo yo que tal vez estos vídeos aparte de que viene gente a ver lo que usted va a decir que yo le voy a preguntar también podría ser que le sirva alguna persona para que no le pase lo mismo que le ha pasado a usted es que es bien difícil porque cuando estás enamorado es más cuando eres joven vea es peor joven es más duro porque enamorado joven hay pescadores grandes ahí de veras es el pescador de los pescadores más cuando sí sí mira todos así agarramos vea de verdad ahí lo dejamos ahí otra vez y ahí en la noche peligroso le vayan a salir los vampiros pues sí pues sí no es cierto serviría para alguien este vídeo o sea porque los que ya están sufriendo y puede ser que después les pase lo mismo a alguien y les serviría fíjese pues sí para que no les pase lo mismo ajá es que como les digo yo miren yo uno joven hay gente que hasta se ha quitado la vida por cuando se separan de las personas y yo pienso que no vale la pena yo pienso que no no vale la pena pues sí que la vida sigue y yo sé que uno necesita a una persona a su lado pues vaya no le voy a negar que tuvo momentos buenos me hacía masajes en los pies y cosas de jóvenes vea sí o sea éramos como así yo me volvía como una joven estando con él ajá pero este también dice uno no pero pero si te lo siento mire allá en Honduras es que mencionan eso de los siete quiebres del gato angora vi que no lo escuché no lo escuchado no no lo escuché ah sí porque le iba a preguntar eso pero ya que no sabe no le pregunto yo creo que en Honduras es donde mencionan eso de los siete quiebres de la gata angora verdad este entonces mi gente tuve una gata angora pero no sé que querrá decirle yo sí sé yo sí sé pero como usted no sabe allá ya lo vamos a decir por ahí que que significa este muy agradecido esperando que los que vean este vídeo nos regalen su like su comentario que piensan es una historia corta pero como decíamos podría servir como una enseñanza para los que están con personas que no los valoran que no los tratan bien que no los quieren etc etc y aquí pueden tener un consejo que consejo les da dirijámonos ya para terminar para los jóvenes que consejo les da respecto a lo que usted ha pasado no para los jóvenes que miran esto como madre que soy también de jóvenes vean mis hijos tan jóvenes o sea que sepan ellos elegir la persona que ellos crean que es correcto para ellos pero como la van a elegir o sea a través del tiempo porque si solo te metes entonces es donde empiezas que lo vas conociendo cuando ya te metiste y el consejo es que conozcan bien a las personas primero porque caras vemos corazones no saben correcto con esto terminamos mi gente lo vamos a dejar ahí con unas imágenes igual como siempre que al final les dejamos las dos pantallas finales ahí toquen una de las dos y van a ver los otros vídeos que tenemos allí es un gusto el sueño de fito tv es llegar a los 100 mil suscriptores para poder lograr la placa verdad siente que muchas bendiciones muchas gracias nos despedimos buenas noches bueno ya platicamos ahí ya mire que dejaron el pan y todo doña yolandita quizás le dio sueño usted no quiere pan? ya comí si es que a veces verdad que como se llama